Hey, hey, J. Álvarez, Nova, Jory y el pequeño Yampi. La noche está buena pa' hacer cositas de más, que le aprovechemos el tiempo. Sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad, de tener que conocernos. Sin tener que conocernos, hoy es el dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo. Mamá, ya no pierdas tiempo, y yo te vi mirándome. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, sigue modelando pa' mi cama, bebé, que de devorarte tengo ganas. Quiero saciar tu ser, hacerte solo mía, sentir el aroma de mujer al otro día. Cosas diferentes, no creo en porotoría, no. Tu cuerpo es perfecto, entonces por lo tanto es síbalo. Súbase a la cama, mami, que aquí no se acaba. Dale, bella dama, solo quiero ser tu pana. Ella volvió, y mato, mato, me puso sato, sato, pero esta vez sí que yo. Seguro que me la llevan. Vamos a hacerlo sin miedo, lo que pido es un rato. Si se acaba el alcohol, si acaso vuelvo y prendo. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Ey, mi cama tiene mil y una posiciones, quiero que te toques, pero que no te enamores. Esto sin conocernos nos matamos, quizás pues en otra ocasión nos encontramos. Y nos damos unos pares de tragos, mientras baila lento. Yo vuelvo en la hotel, jalón, este pa' vacilarnos, pa' casarnos, este pa' vacilarnos, pa' casarnos. Sin tener que conocernos, voy a ser dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo. Mamá, ya no es que le da tiempo, y yo te vi mirándome. Ey, 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 la noche está buena pa' hacer dos cositas de ma', que le aprovechemos el tiempo, sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad, de tener que conocerlos. La noche está buena pa' hacer dos cositas de ma', que le aprovechemos el tiempo, sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad, de tener que conocerlos. Yo no para de alimentar mi cúpula, y es un movimiento vacila. Con su mirada seductora me dice que la calore Y que no me ajore que la tengo Y enseguida se acomoda Esta noche cojo una janjera Y con esa nena que se ve que es pura canela Vamos allá Quiero que te suelto un poco más Que no voy a parar hasta que decidas No es mío, ni mato, mato Me puso sato, sato Pero estaba sin que yo Te aseguro que me la llevo A un acero sin miedo Lo que pido es muy rato Si se acaba el alcohol Si acaso vuelvo y prendo Esto aquí no para, esto aquí no para Esta noche terminase en mi cama Esto aquí no para, esto aquí no para Esta noche terminase en mi cama Esto aquí no para, esto aquí no para Esta noche terminase en mi cama Esto aquí no para, esto aquí no para Esta noche terminase en mi cama J. Álvarez J. Álvarez J. Álvarez El Pequeño Jampi, Full Rack, El Pequeño Jampi. Que vayamos hasta Caguas, de Caguas a Carolina. Esta es una unión muy fuerte. Desde la isla del entretenimiento. La Jampi, muy fuerte. Jampi, esto es para que se oigan todas las esquinas. ¡Suscríbete al canal!